Yo me imagino que usted se siente contenta, doña Blanquita. Sí, contenta, y como digo, yo no esperaba, como dijo, la gran bendición que me vino. Sí, y también estoy contenta también por la bendición que Dios me dio, y porque yo ya estaba triste por mi casa, que ya dijeron que ya es solo de lámina, y como dijo, ya se cumplió, y todo lo que decidió, como dijo nuestro Padre Celestial, y una gran sorpresa que me trajeron, y ahí están haciendo mi casa. Y ahora que estoy contenta con nuestro Padre, y la buena gente. Sí, yo me siento feliz también, y pues le pedimos a Dios mucho por usted, ¿Verdad? Porque ahí me estaba comentando, doña Blanquita, que ha estado enferma, que no ha estado bien, y vámonos, doña Blanquita, allá a la casa, para que pueda sentarse usted, porque me estaba diciendo que no sé si es la presión, o no sé qué es lo que... La presión, yo creo, porque siento como alterado el corazón, como que hubiera caminado como un kilómetro, pero es un pedacito que camino, y siento que... Y se cansa. Me cansa. Sí. A mí me dice que falta vitamina, pero o sea, a ver... No se ha vitaminado usted. Pero yo pienso que usted para vitaminarse, yo pienso que tiene que ir a chequearse primero con el doctor. A ver, a ver que me haya enfermedad, porque ya tengo muchas enfermedades, que me hicieron el examen aquel día, tenía como decir que la puntita del dedo me saltaba para secarme los dos riñones. Tenía los dos riñones, me dijo que ya se me iban a secar, y el colesterol, anemia severa, la sangre espesa, ácido úrico, y otra fue nada más. Sí, pues... Sí, la verdad que... Tante cosas que me hallaron en el examen, y como dijo, falta de dinero, y ya no volví ahí otra vez, y como dos veces fui, y ahí ya no fui. Sí, vamos para la sombra, doña Blanquita, porque está fuerte el solito ya. Está fuerte el sol. Ajá, sí. Ah, pues, este, esperamos en Dios que Dios toque corazones para que la pueden ayudar ahí para poder ir con el doctor, porque la salud es lo... Lo más importante. Lo más importante, lo principal. Sí, me dice, este muchacho del canal, El Verde, me ha dicho, el saludo, doña Blanquita, es importante, me dijo. Sí. ¿Cómo usted, me dijo, que usted va a tener buena casa, me dijo, y su salud no, me dijo. Usted está mala, me dijo. Sí, le dije, pero... Ahí ando, le dije, o sea, quejándome, le dije, pero, ¿qué se va a hacer, le digo? Sí. Sí, vámonos para ella, siéntese, porque me da pena, me estaba comentando ella de que también se desmayó, no sé qué día, se desmayó, y no ha podido, pero ni... O sea, ella siente que no puede ni ir a comprar tortillas, dice ella, porque sí queda algo retiradito para ir a traer las tortillas. Entonces, este, comenta ella de que, este, yendo a comprar, permiso, doña Blanquita, yendo a comprar, este, tortilla, ya por poco se desmayaba ya, ¿verdad? Sí, así es. Y ella dice que también, ¿dónde fue que se desmayó, me estaba diciendo, doña Blanquita? Allá en el centro, allá con, con el entrenado, con este, Mauricio, la casa donde él está ahorita alquilando. Sí, pues, pero ahí me fui de maya, porque el niño, me dijo, vamos mamita, ¿verdad? Usted ya sabe que con los niños, son necios, y a veces uno va a hacerle caso a ellos, pues, porque... Y por eso que llegamos, y pobre muchacha, pues, me sacó mi vaso de agua Pepsi, me lo tomé, pero de un solo me lo tomé también, pero esta vez se fue que me hizo mal, ¿sí ven? Y estaba bien fría, y me lo tomé, y al ratito sentí que me arroba una volencia en la cabeza, y una botecheadera, y me quedé una vez como privada, y una vez. Tanto, Dios. Y no soy ni buena, porque yo no aguanto ni caminar, un poco camino, y descanso, y así. Sí, sí, pues, ahí voy jalando, como dijo, andar ahí viendo que compro, ¿sí? Sí, hombre, es cierto. Ya a la tierra ya no voy, porque me siento mal, a veces. Es cierto, primeramente Dios, doña Blanquita, la verdad que le pedimos mucho a Dios que Dios toque corazones para que le ayuden, para que usted pueda ir con el doctor. Y yo sé, que a veces uno, este, dice, quizás esto me va a caer bien, quizás esto, y viene uno, compra nada más así las cosas, sin consultar con un médico. Y pues, así como me está contando usted, que la otra vez le detectaron varias clases de enfermedades, no puede usted, por ejemplo, decir, me siento débil, voy a ponerme esta vitamina. Porque yo pienso que tiene que ser recetado por un médico, ¿verdad? Ah, sí, aquí es. Para que no le vaya a afectar, porque si no, ahí sí que está peligroso que solo vaya a tomar o inyectarse usted algo que no lo hayan recetado. Ajá, sí. Sí, entonces, primeramente Dios, algunas palabras que usted tenga ahí para los suscriptores, ¿verdad? Este, algo que usted quiera agregar en el video, doña Blanquita. Sí, que como dijo yo, que todo lo que estoy diciendo aquí, me he sentido yo mal, pues, pero, si, como dijo yo, la buena gente me apoya, pues, como dijo, es bienvenido y, como dijo, es bien bendecido, pues, como dijo, que ellos mandan y Dios les va a multiplicar y todo en grande. Y, gracias. Sí, así es, primeramente, es porque, ¿apoyo de alguna familia no tiene usted, doña Blanquita? No, hay ningún apoyo de alguna familia, ¿no? No. Solo, como dijo, la buena gente que me ayudan y, como digo yo, y también que a veces, digamos, pues, que Dios pone, como dijo, la mano en el corazón de cada persona. Le ayuda a uno, ¿sí? Sí, es cierto, es cierto, y así en el estado que usted está ahorita, que no se ha sentido bien estos días, este, como dice usted, que camina y, un poquito que usted camina, usted se siente, este, cansada. Cansada. Y, entonces, este, en ese estado, pues, usted no puede decir, voy a ir a buscar un trabajito. No. Para poder ayudar, ¿verdad? Nunca no puedo, porque, mira, ir a la tienda puedo ir ya. Sí. Tengo un plazito ahí, nomás, en esta casa de esquina. Ahí me quedo a veces parada, ¿no? A veces me vengo, así. O a veces llego yo a otra, una otra casa, me sacan a mi silla, me siento, y así. Me imagino que... Poco a poco voy llegando, que quiera comprar a la tienda. Sí. Sí, sí. Me miran la cara, la cara de la gente, y luego dicen, venga a sentarse, ¿qué tiene? Y así me dicen, a ver, ¿sí? Y me imagino que Gerson se pone triste al verla. Se pone triste, anoche se puso triste, porque pensativo más que tiene. Nada, yo a veces no le digo nada a él, porque él se pone con pena. Y yo a él no le pongo con pena, porque me va a asustar él, y sabe que va a ser él. Se siente. Y a veces le digo, yo nada tengo, mijo, constante. Pero yo siento lo que yo le siento en el corazón, y así. ¿Usted siente que el corazón le... Me quiere parar? Y lo siente así como que bien pesado. ¿Pesado? Me estaba diciendo usted, ¿verdad? Sí, y a veces siento una cosa como una cosa que me llegara al resuello y me tapara. Ahí me quedo, a ver. Yo también, como dijo, bien fregada, pero ahí, como digo yo, yo le pido a Dios que me dé ánimo y seguir adelante. Sí, y la verdad que la otra vez lo que le estaba matando también era un dolor que tenía en la boca del estómago. El estómago, también, sí. Ahí estaba Gerson, triste. Sí, ahí estaba él. Porque no haya ni qué hacer él, ¿verdad? Es un niño, está pequeño. Sí, él es un niño y está pequeño todavía y para que él se asuste. Sí. Y primeramente Dios, Doña Blanquita, Dios va a tocar corazones para que nuestros hermanos por ahí, este, nuestros amigos, los que ven los videos, sean tocados por Dios para que la puedan apoyar. Porque, este, usted tiene que estar bien porque su niño, pues, está pequeño todavía y primeramente Dios le pedimos a Dios y, pues, este, yo voy a estar subiendo estos videos lo más pronto posible y le pedimos a Dios que Dios toque corazones, Doña Blanquita, y cuídese bastante y cualquier cosa nosotros siempre la visitamos. Acá vamos a dejar este video y nos vemos en un próximo video si el Señor nos permite la vida. Hasta pronto.